9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feliz año nuevo Prepárense mis amigos que el fin de año llegó, llegó Que trae toda la esperanza y pasa en el corazón Está todo preparado para olvidar lo que ya pasó Querida la vida hermosa, porque hay que olvidar las penas Del alma y del corazón Hay que vivir la vida, un feliz año nuevo Hay que vivir la vida, un feliz año nuevo Olvídate de tus penas, del mal momento que te pasó Recuerda tu ser querido, esa persona que ya partió Tira, tira para arriba, porque este año será mejor No hay mal que por bien no venga, olvida todas las penas Del alma y del corazón Hay que vivir la vida, un feliz año nuevo Hay que vivir la vida, un feliz año nuevo Hay que vivir la vida, un feliz año nuevo Hay que vivir la vida, un feliz año nuevo Bueno, queremos darles las gracias a todo nuestro público Y desearles un muy feliz año nuevo Que este año esté lleno de éxito y de buenas vibras para toda nuestra gente Bueno chicos, para ustedes también, muchas felicidades Jorge, Daniel, encantado de hablar con ustedes Este año es nuestro, estoy seguro que va a ser un éxito Feliz año nuevo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.